donde iba a ser el rodaje, era algo que era bastante secreto y bueno, se rodaba como lo que comúnmente se llama un rodaje de guerrilla llegar, tomar el lugar, hacer las tomas lo más rápido posible y salir escribir en la claqueta cualquier nombre de cualquier cosa que pudiera sonar como producción alemana o latesa o francesa y bueno, y tratar de sacar la toma lo antes posible comer o no comer claro, sí, comer o no comer, ir haciendo el rodaje como se podía no eran rodajes de lunes a viernes, sino se rodaba cuando se podía los técnicos cambiaban permanentemente porque el técnico que tenía que trabajar tenía que dejar el rodaje por su trabajo, por lo tanto entraba otro director de fotografía otro cameraman y como vos comentabas es bastante notable esto de que hubo gente que no estaba convencida de la ideología del film y se apartó no muchos, no muchos, pero algunos, es que el film era fuerte, creo que hoy sigue siendo fuerte calcule lo que era en los 71 era muy fuerte, por supuesto y cómo recordás el rodaje de la escena del sueño, la escena que se rodó en la chacarita, la mítica escena fue una sorpresa porque uno generalmente no sabe lo que va a incluir la película eso nos enteramos, no sabíamos dónde iba, la hacíamos pero pero yo sabía algunas cosas, porque además en particular no sabés nada en el caso mío sí, yo tenía el libreto pero los actores le daban lo que se llama disjuela una hojita donde está tu situación y punto y me pregunté a dónde y cuánto, eran condiciones que la gente lo aceptaba pero fue muy divertido, en particular lo divertido se hizo en el día en un día porque era de día como no había nada que trascendiera además estaban rodando siempre hay un cerco en torno a la filmación o sea que ningún extraño podía acercarse pero fue realmente muy divertido ahí está una cantidad de nombres que hoy no están Lautaro, qué gran autor qué actor realmente sí, sí, Politi mismo tu padre, excelente yo creo que está muy, muy bien actor de libros no, no, excelente trabajo, excelente realmente bueno, y Mara que hizo el papel de la mujer de Barrera claro, sí, sí un gran papel muy bella lo que me parece increíble también es que contando con 110 actores creo que no hay un solo actor que nos den la tecla eso es un gran trabajo, no de actuación o sea, habiendo tantos actores secundarios o gente que por ahí estaba en una sola escena no hay uno solo que salga de de, digamos, salga de lo esperado ¿no? están muy bien todos sí hay una escena en el sindicato de músicos que estaba en la calle Paraguay entre Libertad y Charca que donde se firme esa asamblea donde se pelean ahí y me acuerdo que en el mundo estaba con bronca porque no podía, no se pudo juntar gente en realidad era media raquítica era muy poco necesitamos 50 tipos pero era muy difícil porque además no había plata para pagar los extras porque había, a ellos sí había que pagarles y yo no sé tampoco si eran extras que se les pagaba pero había, había problemas pero era con dificultad recuerdo una escena la que se filma en la fábrica donde les pegan a Samuel Deys un actor que falleció el papel del Cahuete al traje está Walter Zubri otro gran actor el gordo actón ¿eh? Carlos Zartón Walter Zubri era un actor excelente que hace el capataje va por los baños y se va a trabajar a trabajar un actor que trabajó en el diario Ana Frank para los viejitos se acordaron pero hay muchísimos escrasos de Sartre un gran actor de teatro ese día nos tomó 18 horas la filmación es un montón 18 horas o porque faltaba alguien o porque la cámara se arruinó había que buscar un lente ese día era un día de problemas terribles que la gente estaba arrojada lo conozco la gente quería arrojada porque es la verdad es la realidad no hay gente que dijera no, banquemos no, no había arrojada y cómo manejar esa tropa que la manejaba era un sector era un sector encantador yo digo el serpiente él le enamoraba por los garcitos sí, mara no sé qué podrá decir pero un tipo muy encantador tuve la suerte de poder organizar junto con el esposo que falleció con Atilio dos, tres funciones clandestinas de los traidores ay, cómo fue con tanto y bueno era clase media barrio de Belgrano otra era en Villa Crespo llegaban todos tenían que llegar con un paquetito como para hacer una y después aparecía el mundo con un proyecto pero bueno dos o tres funciones y era ¿y cómo reaccionaba la gente? de todo porque vos pensás que tenían que ser casas y eran profesionales algunos de la izquierda tradicional digamos donde ideológicamente de pronto no estaban tan de acuerdo pero siempre elogiando la película se armaban muy bien las discusiones con el cine sí, bueno el tema de la distribución era prácticamente uno de los temas más fuertes dentro de lo que era el cine la base armar un diagrama de distribución para llegar a la base con las películas no solamente las de Raimundo sino con las de Jorge Cedrón las de Quique Juárez la de todos los compañeros y bueno se había logrado armar inclusive con la ayuda de los sindicatos de sindicatos del interior sindicatos de Córdoba ¿verdad? de un montón de lugares quería recordar una anécdota que es que Lautaro Muruga estaba haciendo teatro mientras bueno era un gran actor parece que convencieron a mucha gente diciendo que vas a actuar en una película con Lautaro Muruga así convencian a todo el mundo todo el mundo por supuesto aceptaba y además el teatro del centro cuando se acercó Raimundo contó claramente de qué se trataba la película es decir sí estaba Modesto que estaba con nosotros en el teatro del centro que es otra gente que no me acuerdo los nombres pero claramente dijo que siempre no bueno Lautaro llegaba al rodaje a filmar después del teatro y muchas veces tenía que pasar horas y horas esperando que se armara todo ¿se acuerdan la escena de la fábula de los dos burros? sí bueno esa escena por lo menos me contaba Juana que se filmó cuando ya se había pasado la noche estaba amaneciendo y tuvieron que mandar a buscar una tela negra para tapar la ventana y se lo ve muy cansado la otra muy vacina pobre estaba como cayéndose de sueño pero igual hacían las escenas y la escena donde Luis Politi está bueno vestido militar en esa reunión con los sindicalistas comenta gente que estuvo por ahí que la gente que prestó la casa estaba realmente muy muy nerviosa porque era era un tema o sea tener vestido a alguien en el jardín de la casa rodando ese tipo de escenas no le hacía gracia a nadie por más que era así independiente y que todo el mundo apoyaba pero me parece que lo más importante es rescatar la experiencia de los traidores como una de las experiencias de cine militante de aquellos años en los cuales la gente se jugaba en serio por hacer una película y que esta película se pueda seguir viendo cada vez en mejores condiciones y se valore el trabajo de los actores especialmente que pusieron de sí todo para hacerla porque realmente me parece que los traidores es una película además del guión de Álvaro y Raimundo que es un guión impresionante excelente le han dado a cada actor una parte que los hizo brillar en lo suyo y en esas condiciones hacer un trabajo de dirección de actores porque era muy difícil era un enorme édito yo hoy dirijo teatro hago teatro y sé lo que es manejar actores es muy difícil cuando no se les paga tener que difícil y en esa película que estábamos yo no yo no lo tomo así pero había gente que tenía mucho el fil hacerlo y tomaba muchas horas y a lo mejor tenía que viajar y tenía que esperar porque falta el otro actor